Hoy vamos a ver como derrotar a esta chiquilla Hello buenas, bienvenidos a un nuevo video de el Peter Crash Lo primero que vamos a ver de la chica ardilla son sus nodos Tiene flexibilidad, tiene combo duradero, tiene puños de acero Así que los golpes fuertes no se pueden interrumpir Tiene furor que es sobre la ardillita tipito y que ya vamos a ver como es la cuestión Y otro pues que a los personajes robóticos que sean inmunes a hemorragia Pues les deja una desventaja de alto voltaje El jefe está fácil, no está nada difícil Y muchos han dicho como que no esta misión está regalada y no se que Pero pues hay que saber que no todos tenemos ese super nivel Y pues personas como yo por ejemplo manqueamos siempre Así que es muy bueno saber ciertos truquillos para ver como la vencemos Vamos a ver las habilidades Las habilidades de chica ardilla son un poco Como le digo yo, curiosas Ya que tratan mucho de conservar lo que es el combo Y de manejar mucho a su ardillita La ardillita que es tipito y es ese icono Naranjita que le sale a uno o le sale a ella durante el juego La cuestión es que mientras ella tenga cierto medidor de combo Ella lo que va a hacer es dejarnos ciertas desventajas Por ejemplo en el caso de nosotros si le vamos a luchar con alguna araña o algo así Pero hay que tener presente que si ella nos lanza un super ataque con el número de combo Número 40 pues obviamente nos va a dejar una desventaja de como de fragmentar una vaina así toda rara que nos va a evitar el huir y el bloqueo automático Hay que tener mucho cuidado porque por el nodo ella tiene un golpe fuerte que no se puede interrumpir y es imparable Aparte pues obviamente nos deja hemorragias y nos deja mucha cosa De resto, o sea eso sería como lo único a lo que hay que tenerle cuidado De resto la pelea con ella no es tan compleja Igual yo manqueo como siempre pero pues por lo menos aquí vamos a ver como peleamos Ustedes saben pues que siempre vamos a cometer errores y se los muestro para que no van a cometer los mismos Por ejemplo aquí ella empieza con un golpe fuerte y yo la voy a contraatacar al momento en el que ella lo termina Y pues grave ¿no? Ahí nos bajó la mitad de vida con 4 golpes En fin, ahí tampoco le supe calcular Entonces siempre hay que dejar que como que ella termine muy bien sus golpes ¿vale? Tipi ataca, ahí viste que por lo menos me dejó el icono del tipi ataca Y pues ahí me dejó ciertas desventajas porque consumió un combo de 45 si no estoy mal Entonces deja la desventaja de fragmentado Bueno fragmentado no, yo le digo así porque parece una fractura Pero pues no me acuerdo como es que se llama En fin, aquí le entré otra vez pues ya con otro personaje con pícara Intersección se puede hacer normal, común y corriente Aquí hay que tener mucho cuidado con su hemorragia crítica No alcancé a mirar el icono de ese otro Entonces ahí vemos que a veces se vuelve fastidiosa porque si es muy atacante Es muy atacante, está ahí muy encima tuyo Te está todo el tiempo jodiendo y si el golpe fuerte pues uno no lo puede interrumpir O no puede contraatacarlo muy rápido pues te jodes Entonces eso es lo que les estoy mostrando Como los errores que se pueden cometer o los errores que cometo yo Porque la verdad yo juego y me gusta hacerlo Y de pronto hago los videos pero precisamente del pueblo para el pueblo Soy muy dado a errar, no subo solo las peleas chingas Si no que me gusta también mostrar que uno la caga a cada momento Aquí con Hood pues ya vemos que la pelea es un poquito más estable Si, aquí ya uno le va cogiendo el timing a ciertas cosas Ya uno, ah bueno lo bueno es que con Tippi te muestra El, el, la carga de combo que ella gastó para usar el super ataque Si, entonces ahí ya sabes que tienes una carga de Tippi de 40 Y pues que no puedes usar ciertas habilidades Entonces por eso yo casi que esperé que se me quitaran para poder hacerlo del invisible Porque no sabía si con el invisible también jugaba la precisión de habilidades Entonces ya, como vemos aquí ya es una pelea más estable Lo único que tiene que tener problema es que no nos golpeé por la hemorragia En cierta pelea me di cuenta que también nos puede dejar hemorragia sobre el bloqueo Así que hay que tener mucho cuidado también con eso Aunque aquí con Hood creo que no me llegó a pasar Estoy hablando ya de una pelea que no grabé O sea ya después, después de haber grabado esta banda Entonces hay que tener mucho cuidado con eso El resto, el personaje no es nada complicado El personaje está full HD, está muy chévere De hecho me encanta su animación Me encanta su, su detalle, las ardillas Lo, lo, su, pues lo supieron usar muy, 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 muy chévere, ¿no? Me gustó, me encantó, me gustó mucho el personaje Entonces, como les digo Aquí la pelea ya es más fácil, es más manejable Por decirlo así A ver aquí qué fue lo que pasó Creo que no me lanzó el segundo super ataque Ah, sí, sí Hay que tener mucho cuidado con eso Porque si ve, ahí yo me bloqueé en el último golpe Y aún así me dejó la hemorragia, ¿no? Entonces eso es lo que yo les digo sobre el bloqueo Si es un segundo super ataque creo que también deja hemorragia Eso es todo con Chica Ardilla La verdad no tiene mucha, no tiene mucha ciencia Y pues nada, esto de pronto son consejitos así pequeñitos Para las personas que apenas están entrando a Irreclamable Esta misión está full, está apenas para que entren las personas nuevas a ser Irreclamable Ya que está muy fácil, está muy chévere, está bastante chévere Y bueno, ya para el próximo capítulo vamos a ver cómo vencer a Nova ¿Listo? Chau chau, nos vemos